Sí, ¿no? Como dice el profe ahí, agradecido por la confianza de él, del cuerpo técnico, ¿no? Y de los compañeros, bueno, cuando tenés un grupo, creo, muy sólido, que no tiene grietas por ningún lado, tenés toda la confianza del mundo para jugar esta clase de partidos, ¿no? No es nada fácil venir a jugar a Santa Cruz, o sea, cualquier equipo te complica, te juega igual, te corre más y todo eso. Pero si tenés un grupo compacto por todos lados, creo que el resultado es algo que se da ahí en la cancha. Bueno, ahora me siento seguro de mí mismo, por los compañeros, por el cuerpo técnico también, por el chá, que siempre está ahí apoyándome. Y es de todos los días, pues, ¿no? Es a competir todos los días, nada, todos los días, y pienso que ese resultado no se demuestra los fines de semana, ¿no? Yohan, ¿cómo crees que va a ser el partido contra el Villarol? ¿Cómo crees que va a ser el partido contra el Villarol? ¿No? Tiene sus cosas también, pero nosotros, más que eso, nos fijamos en nuestro trabajo, ¿no? En lo que hacemos, en lo que preparamos día a día, desde que comenzamos, en la pre-temporada. Entonces, no es que vamos a llegar al azar a ese partido, ¿no? Sino que vamos a estar listos para lo que se venga. Tenemos un modelo de juego que estamos siguiéndolo, y también tenemos un plantel que cualquier compañero puede sufrir lo que pase, ¿no? Entonces, más que ellos, creo que tenemos que hablar de lo que nosotros estamos haciendo, pues, no de lo que venimos haciendo hace partidos.